Ya veo que Frieden y logro escapar de las pesadillas. Aunque eso suena algo feliz, pero supongo que ahora la familia del poderoso de la imaginación estará tranquilo. ¿Eso cree señor Lord Faze? ¿Quién es usted? ¿Cómo llego aquí, y cómo sabe quién soy? ¿Por qué no te calmas primero? Está bien, ¿Quién es usted? Antes que te lo explique tengo unas preguntas para ti. Acabo de escuchar que hay un héroe que es un poderoso de la imaginación. ¿Tiene nombre? Su nombre se llama Agus, él está en la casa tranquilo con su esposa e hija. ¿Y la pandilla Prototype ya fue vencido, no? Lamentablemente solo falta a Prototype, o más conocido como Alex Mercer. ¿Tú crees no? ¿Sobre todo de la tal, GLaDOS? Aún no sabemos nada de GLaDOS. Pero... Gracias, People are learning. Sonido de andando es un libro de Giks- Have you worn that? Sí Un libro de Giks, eh Marta, GLaDOS. ¿TERrán se va a laammeda- Sí, por favor, básicamente la indicación de Eto' M DACA. Entonces me imagino que hayan muy bad. ¿Se va a laimage nueva relación entre el люблю y respaldoiv等等? Todo va a la gloria con el filing Citizens Mistleta le mató de Giks. Gracias. Gracias. Gracias.